Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Bueno, el día de ayer, Luis Martín me pidió que si podía reaccionar al séptimo de línea, pero la versión metal. Al principio fue como un poco de duda, a ver si lo reacciono o no lo reacciono. Entonces busqué el himno, pero la versión metal, y quería ver la opinión de la gente. Porque viste que uno se tiene que basar en lo que opina la gente, para saber si está bien o está mal lo que hicieron. Porque es una modificación a un himno muy importante para Chile. Es como que venga alguien y modifique el himno nacional de Chile, y lo haga en versión metal. Creo que a nadie le gustará, pero en este caso vi muchos comentarios positivos, o sea, la gran mayoría positivos, que le gustó la versión metal. Y obviamente vamos a reaccionar al himno del séptimo de línea, pero la versión original. Que es con imágenes de la Guerra del Pacífico, 1879. Pero antes le quería mostrar esto. Me encontré, bueno, para que ustedes no pueden ver, pero me encontré con esto. En una página web de Patricio González, le doy los créditos. Y acá nos comenta que es un error muy definido creer que el himno, adiós al séptimo de línea, fue compuesto en honor al regimiento Esmeralda de la Guerra del Pacífico. Eso no es correcto. El himno fue compuesto en recuerdo del batallón número 7 de línea Carampangue, disuelto en abril de 1977, para crear el batallón Zapadores, al cual se incorporó la mayor parte de sus efectivos. El Zapadores fue creado por convenir al desarrollo de la agricultura, la industria y comercio, y al mejor servicio de la operación militar en las provincias de Arauco, Bio Bio y el territorio de la colonización. Y su función principal sería la construcción de caminos, puentes y otras obras civiles. Al inicio de la guerra poseía 334 plazas y se encontraba en las fortinas de las altas y bajas fronteras, conteniendo a los indigentes y con bases en Lumaco, y no se movieron al norte, hasta no ser reemplazado por la Guardia Nacional movilizada en la zona. La confusión proviene probablemente del hecho que en Santiago se formó en 1879 un batallón cívico que inicialmente se denominó Carampagüe, más tarde Regimiento Esmeralda, y finalmente fue llamado Séptimo de Línea. Bueno, el himno fue compuesto por Gumbersiendo Impinza y Luis Mancilla. Perdón si pronuncié mal el nombre del principio, pero ustedes saben que me cuesta muchísimo pronunciar nombres que son bastante complicados. Bueno, vamos con el himno con imágenes de la Guerra del Pacífico, la recreación que se hizo. Espero que no tenga derecho de autor, lo único que espero. ¡Gracias! 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 Bueno, no quise interrumpir el himno pausando y yo hablando porque sé que hay gente que se molesta, pero quiero destacar cuando hace tipo una pausa es como que va recargando energía. Ahí va como bajando, ¿no? Acá Acá un dato que me parece No sé si es relevante o no Pero me hace acordar mucho al himno de Uruguay No como suena ni nada Sino que es como que Vieron que el No sé si escucharon alguna vez el himno nacional de Uruguay Pero es como que arranca suave Como que va agarrando fuerza Y eso te da como un tiempo de recarregar así la voz Y cantar con toda la fuerza, ¿viste? Escúchenlo ¿Viste? ¿Viste? Te va Y ahí como que va suave Es como que va cargando mucha energía Y después la rompe A ver, yo no soy músico ni nada Pero las notas son muy buenas Esta parte es muy interesante Volverán sin ser los que partieron Faltarán algunos que murieron Honrarán a la patria todos aquellos para siempre Para siempre su memoria guardará Esta creo que es una de las mejores Creo que se le dice estrofa Creo que mucha gente tiene muy en claro esta parte Esta parte Por lo que yo leo en los comentarios Siempre están orgullosos Y no se olvidan de sus patriotas De esos verdaderos héroes Que lucharon Bueno, y ahora vamos a ver Este otro, el séptimo de línea Versión metal Espero que le rezo A todos los padres nuestros Que están en los cielos Que no tengan derecho a autor Yo le voy a dar las gracias A Chile Glorioso Pero no sé si es de él Bueno, no dice si la versión De este himno es de él Pero bueno, da la aclaración De que las imágenes Son de las Fuerzas Armadas ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!